El PSOE cree que el pronunciamiento del Constitucional en pleno debate por la lengua demuestra que la justicia es independiente. Exige al gobierno que cumpla la sentencia y explique sus planes. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es aclararse y a mí me gusta poner en valor la resolución del Tribunal Constitucional porque yo creo que da garantía y solidez al ordenamiento constitucional español. A Podemos le parece un varapalo más. Creo que en este país hay un consenso muy amplio de toda la comunidad educativa respecto a que la LOMCE fue un fracaso. Una ley diseñada al dictado de la patronal católica y de los sectores que apuestan por la educación privada. Ciudadanos insiste en su modelo del trilingüismo y recuerda que siempre ha estado en contra de la LOMCE. Era una chapuza, era un parche y así lo ha demostrado el Tribunal Constitucional. En Cataluña no queremos crear guetos en los que llevar a nuestros hijos y que nos devuelva el dinero el Estado. El PP afirma que se buscará otro camino para garantizar la libre elección de la lengua. Lo que tendrá que hacer el gobierno es buscar otra solución para garantizar ese derecho de los padres y eso es lo que hay que hacer, estudiar con detenimiento la sentencia, no ponerse nervioso y ver cómo se puede solucionar ese tema para garantizar que los padres tengan ese derecho y que los niños en Cataluña tengan ese derecho. Sobre esta polémica le han preguntado Ciudadanos y Podemos al ministro de Educación durante la sesión de control. Méndez de Vigo ha asegurado que el gobierno va a cumplir la sentencia. ¿Piensa su gobierno utilizar la aplicación del artículo 155 de la Constitución para cambiar el modelo educativo en Cataluña? Su pregunta y su formulación revelan un profundo desconocimiento del Estado de Derecho. Ni este gobierno ni ninguno puede modificar el modelo educativo de ninguna comunidad autónoma con el 155 o sin él. Fuentes de la Moncloa reconocen que no les ha gustado la sentencia pero creen que se ha demostrado que la justicia no está politizada. Gracias. 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 Gracias por ver el video